Ya, esto de aquí estamos en Italia, lo más ranqueado, la peluquería del señor Liriano. Vamos el ploso a los tigres ahí. Muchachos, déjame yo a la cámara, que estamos aquí en Italia, la especie, lo más ranqueado. La peluquería delante, Nani. El señor Liriano. El hombre del castigo. El hombre que ha hecho la madre de Nueva York. Para la vida. Sí, yo no le he hecho nada de Nueva York, pago. Yo quiero decir que me lo han dividido. No, 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 no. Pero, a ti, dura cuantas veces para ganar que peluquería. Tú vas a pagar más de red y tú vas a pagar la patina. Ese es el hijo del guaparo ese. El hijo del otro. Vea que estás hablando de otro. De la gente, parque, aquel otro. Mira, dale. Dile algo a la cámara ahí. De qué? Ahí está el hermano. El hermano mío, a los muchachos que le mandó incinario, que le dan tres cajas de cerveza gratis, que mandan los cuatro hoteles a la hermana mía. Aquí tenemos esto gratis para ti, peluquería. Y miren, cerveza gratis que están comprando Nani. Señores, para nosotros, para los clientes. Se puso loco. Esto es gratis. Todo esto es gratis. Todo esto es gratis. Si te dan gratis, yo creo que tú no te amas. No se ve en la cámara. No amas que sepas que tú no me vio. Estamos aquí, tenemos música original aquí. Tenemos todo. Incluso hay pelón culé. Un plazo para el peluquete. Para el peluquete. Para el peluquete. Está igual que yo. Esto es abeijones sin alambre. Todas esas bandas. Todas las bandas. Concutadora con la música. Adiós. No estoy de lado de mi frontero. Se no, güey. Un saludo a la gente. Se nos ve ahí. Este es un bregador. Este es un bregador de nago. Este es un regalo de agua. Ay, ay, ay. Tengo un millón de cojo. Hago un coso de aquí. Es lo que queda ya. Este es mi pan de Jarabacoa. Es el único. El bacán. Lo que quiero en la paca soy yo. Ay, 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 que cura, mano.